Se me se comenta que eres igualito, señor padre, que en la forma de empararlo, en la forma de emilcarlo, ¿cómo te sientes en puntos orientales? Es un verdadero lado en toda la extensión de la palabra, pero para yo igualar a mi padre todavía me faltan años, años y años. Ahorita estamos en el proceso de cualquier luchador que se quiera consagrar, estar desde abajo y ir escalando y demostrando. Para que cuando estés arriba, si es que lo logras, pero no está nadie seguro, pues todo el mundo sepa cuál fue el proceso que tuviste. En este año de incipiente va recién creciendo también la carrera del universo 2000, pero sigues escalando peldaños. ¿Por qué suena? ¿Cuál es la meta inmediata para este año? Para este año, y sé qué va a pasar, los ejecutivos del consejo piensan cosas grandes para la nueva generación dinamita. Ahora, lo que yo sueño, a corto plazo, es de que la nueva generación dinamita esté juntas, son Cuatro Forastero y Universo. Eso es lo que quiero, los relevos atómicos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Con tu peso, tu estatura, hoy vimos un tope entre segunda y tercera que dejó a la afición de pie prácticamente. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? ¿Qué tan difícil fue proyectarte sabiendo que eres un luchador alto? Hay que hacer de todo en este deporte, y fíjate que no me encantó de todo, porque los puedo sacar mejores, poco a poco. Creo que en esta ocasión me salió mejor que en otras ocasiones, pero quiero pulir ese aspecto del tope. Eso se llama ponerse a retos en este deporte, y eso es lo que genera, a gran plazo, estar en estrellas o en semestrales. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado Universo 2000 Jr., desde su debut hasta la fecha? Uff, desde su debut creo que a Reyes le tocó una de las fotos de cuando yo he empezado todo flaquito. Ha sido un cambio drástico, desde la mentalidad, la lucha libre me ha enseñado demasiado, mentalmente hablando. Te enseña a levantarte, sí o sí, y más cuando llevas este tipo de personajes, nombre, legado, dinastía. A lo largo de la historia, la dinastía Reyes, los dinamita, acostumbrados a las grandes rivalidades. Específicamente usted ya le ha puesto el ojo a una máscara campeonato caballero. Todavía no, pero ya me estoy dando cuenta de que se están enfrascando poco a poco nuevos rivales. Y estoy viendo más seguida a los campeonatos contra algunos, y se los dejo de tarea. Me ha tocado ya muy seguido contra ellos. Gracias. Gracias.